Con Loto Superpremio mucho ganar Cuando los elegí, tengo un juego que es el cumpleaños de mis nietos Otro, uno de los hijos, así Y los demás los vi escogiendo, así, números al azar El boleto tenía cuatro jugadas No, pues ahí estuve, cenaba, cenábamos A las nueve, porque empezó el sorteo, me puse a anotar los números Y después revisé Y miro ahí que, que me había pegado a uno de los juegos ahí Pues nos sentí de emoción, baja Y como yo padezco de la presión y todo Estoy tranquilo, entonces llamé a mi hija Y mirarlo y digo Esto y esto y esto Uhhh, entonces Me puse a anotar, pues Desde que miré ahí, pues, los números Y ahí solo fuimos allá, pues, para hacer el rapidez Yo siempre he tenido fe que... Y por eso sigo jugando, pues, ¿verdad? Porque yo sabía que al gimnasio algún día le iba a pegar Porque siempre le pegaba tres, cuatro Una vez le pegué cinco números Y, pues, yo sabía que tarde o temprano Iba a tener la suerte, pues, de... De pegarle al mayor Ahorita tenemos planes de... De reparar una casita que tengo aquí afuera Para el carpintero Y, pues, un carrito modesto Para que le ande jalando Mi hija y el yerno ahí, pues Que con ellos convivo ahorita Bueno, pues, que tengan la fe, pues, de que Los premios se dan Y a la suerte, ¿verdad? Como dice el dicho ahí Es un... Tu sueño, algo así Es... El sueño es esa realidad Sí Y que la bolita cambia la vida ¿Verdad? Y que sigan jugando Loto te cambia la vida